Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que... Ya casi se cumple una década del rompimiento de una de las parejas más queridas de todo México. Mijares platicó en una entrevista con Jordi Rosado, en la cual acusó a Lucero de haberse desquitado porque él no le hizo caso cuando ella tenía 18 años. Mijares estaba platicando de su experiencia en el mundo del espectáculo, cuando de repente entró Lucero al tema. Mijares estuvo platicando con Jordi acerca de su experiencia, en la película llamada Escápate conmigo. En ese preciso momento él vio completita a Lucero. Anteriormente él ya la había visto pero en la tele, él la reconoció porque era chispita, pero ya en el 87 él la conoce conoce. Lucero en ese momento tan solo tenía 17, 18 años, con esa diferencia de edades entre los dos, que por cierto no es mucha. A veces en ciertos momentos de nuestros años, vaya que nos damos cuenta. Manuel Mijares aceptó que a él le encantó Lucero en cuanto la conoció y recordó que empezaron ese jueguito, ese coqueteo. En ese momento él estaba viajando como loco, por lo cual estaba muy distraído. En ese momento que estaban grabando la película, Mijares tenía 29. Después de 6 largos años, ellos se reencontraron. Y ahí Mijares se dijo, hola, ¿cómo estás? Y en ese momento Lucerito hace el desquite, el conde de Montecristo, Edmundo Dantes. Él narró que pasaron muchísimos años antes de que ella decidiera salir con él. Ya en las salidas, ya después de esa, de ese show en México, vamos. El intérprete recuerda que sí hubo encuentros laborales, antes de empezar a salir como pareja. Primero cuando Mijares la buscó en la década de los 90, para que cantaran en el disco El Encuentro. Cuando tuvieron que hacer las fotos para la portada del disco, él recuerda que le dijo a todo su equipo de trabajo lo siguiente. Dice, sí, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Ale, qué padre. Llegamos allá. A pesar de que fue la propia Lucero quien le dio su teléfono para que él le llamara, ella siguió sin responderle el teléfono, por lo que él se dio por vencido. La casualidad finalmente los reunió en Guadalajara, y comenzaron a verse con más frecuencia. Él había viajado a la tierra del mariachi para cantar en una boda, y ella participaría en el palenque de esa ciudad. La cantante lo invitó a que la fuera a ver, y al final el equipo de Lucero y su familia, al igual que junto con Mijares, se reunieron en la suite de ella. Ya para este momento, todos conocemos qué fue lo que pasó después. Ellas se casaron en 1997. La ceremonia religiosa y todo el evento, era tan esperado por México y el mundo entero, que hasta fue televisado en México y en Estados Unidos. El cantante mexicano recordó que ambos no querían que esto pasara, y que fue hasta dos días antes de la celebración que se decidieron. Era tanto el amor que le tenía el público a esta pareja, que realmente queríamos verlos casarse. Afuera de la iglesia era todo un relajo, había demasiada gente, cosa que ahorita desearíamos con este aislamiento. Mijares también platicó que tal vez su separación se debió a que ambos viajaban mucho, y a veces los tiempos simplemente no coincidían. Sin embargo, él aceptó que esto ayudó bastante a estar con los chavos, porque siempre estaba o él o ella, no era de que los dejaban ahí solos. Mijares platicó que de un día para otro ambos decidieron simplemente separarse de cuartos, y a pesar de que mantenían una buena relación, la pareja ya no estaba funcionando. Posteriormente, él se mudó al edificio de Junto. La separación estuvo libre de conflictos, lo que ayudó por supuesto a que sus hijos no salieran afectados. Al momento de la separación, su hija Lucerito tenía 5 años, y José Manuel como 8. La relación entre Lucero y Mijares ha sido tan buena que al día de hoy, ellos se siguen hablando muy normalmente, con el mismo cariño desde hace ya muchos años. Finalmente Mijares aseguró que no le molesta para nada ver a Lucero con una nueva pareja, asegurando que cuando quieres a alguien y sabes que es feliz, te sientes bien. Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Mijares? ¿Crees que en realidad Lucero le haya querido dar a Mijares en aquellos años una cucharada de su propia medicina? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas unas excelentes fiestas, te mando un abrazo gigantesco en donde quiera que estés. Por favor, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.